Ay, doctor, qué cansada estoy. Mire, yo no salgo a bonchar más nunca, ni con Germán, ni con Mirta, ni con Cleo, ni con Rosa Lorena. No, ni con usted tampoco salgo yo más nunca. ¿Y por qué? Usted es muy pequeña, no le da uno nada. Ah, bueno, pero que pague usted. Sí, come y fuma y todo, y no le da uno nada, no. Sí, pero le hago la segunda aquí en la oficina. La segunda, yo quiero que me haga otras cosas y no me la quiera hacer. Que me limpien todos los escritores, que me venga todo eso. ¿Por qué no lo hace? Ay, mire, doctor, no. Que paguele también. Doctor, no ha venido ningún cobrador. Qué día tan bueno tenemos hoy, ¿verdad? Ay, mire, mire. ¿Quién es? Milton. ¿Milton qué? Izquierdo. Ah, mire. Dijo izquierdo. Izquierdo, doctor. Ese como que le veo yo. Sí, sí, amúrese, amúrese. Sí, ya va. ¡Ya va! Ah, dígame, señor. Señorita, ¿dónde está el doctor Ramírez? Él salió para que se suprima de mi Mercedes. ¿Sabes dónde está el doctor Ramírez? No, no sé, no sé. ¿Dónde está, señorita? No sé, no sé. ¿Cómo es posible? Estuvieron en mi restaurante. Se comió cinco pollos. Quince botellas de whisky se tomaron. Me dejó un mono allá, mire. He ido veinte veces al banco y no he podido ir a cobrar este cheque, mire. Ha rebotado como una pelota de ping-pong. Sí, pero ya le dije que él no está. Él salió para que se suprima. ¿Usted sabe dónde está el doctor Ramírez? No, no sé, no sé, señor. Salió esta mañana. Como los clientes como ustedes me voy a arruinar. Lo voy a buscar por aquí, a ver si está por aquí. ¿Cómo es posible, señorita? Cinco pollos, catorce botellas de whisky y no me pagaron. ¿Dónde está el doctor Ramírez, señorita? No está, señor. Ya le dije que no está, caramba. No ponga esa cara. Dígame está. No está, señor. Yo me voy a ir. Pero dígame que vengo mañana. Sí, sí, señor. No se lo olvide, señorita. Sí, sí, señor. ¿Cómo es posible? Hasta luego, señor Milton. ¿Me van a arruinar? Dios mío. Secretaria. ¡Ay, doctor! Lo que hay que hacer para no pagar. Ay, aguanteme allá abajo y después de pire. Ajá, vaya, pues.